Gracias a Gonzalo por haber acudido a la cita, no dudo en venir. Si quiere hacer una observación primero, llevamos dos o tres semanas apareciendo en prensa y boicoteándonos en internet, a veces con sentido, a veces sin él, pero pedir a toda esa gente que nos ve por internet que no hay árbol malo que dé frutos buenos y que al fin y al cabo somos lo que hacemos, con lo cual no creo que sea necesario que se inventen historias, epítetos y nos califiquen de una u otra cosa que no somos. Vamos a empezar sin más. Había tomado alguna notilla, pero me dan igual, yo creía que fuera una cosa distendida. Yo también. Si el formato es este, es porque Gonzalo lo pidió, a mí no me gusta aparecer por aquí mucho, no por no estar con ustedes, sino porque, entre otras cosas, él sabe que él es mi jefe y sabe que trabajo los viernes. Y tengo que pedir el día para venir aquí, entonces. Pero bueno, me dijo Gonzalo, quiero que estés aquí y que me presentes, y yo encantadísimo por ser. Si fuera otra persona, pues no voy a hablar. Vamos a hablar de periodismo, de literatura, lo que vaya surgiendo. Del barrio de Arguelles podemos hablar. Escúchame, el punto cambia, pero el barrio de Arguelles permanece. Pues es uno de los partidos que menos ha cambiado. Y está igual de viejo que siempre. Seguramente. Yo veo que vamos a hablar de lo divino y de lo humano, y yo creo que distendidamente es lo mejor. Tierra incluso las notas, me dan absolutamente igual. Tú eres de Madrid y te gusta Madrid. A mí me gusta mucho Madrid. Soy de Madrid, me gusta mucho Madrid. No siempre me gusta Madrid, pero como vamos a hablar de literatura, y esto no es postureo, me leí durante la carrera por deporte, ¿no? Porque me obligaran en la carrera de hecho a la delfortuna de Isacinta, y descubrí Madrid con Galdús. Tú estudias en el colegio de Retamar, ¿he leído por ahí? He estudiado en el colegio de Retamar, sí. Era un colegio muy pijo. Lo sigue siendo. Para quien no lo sepa, es un colegio muy característico. Tenéis una especie de secta a los que estudiáis allí, porque os conocéis todos. Y os conocéis mirando. Nosotros nos reconocemos, yo creo que, sí, nos reconocemos por un cierto aire pijo, mucho metemo, y nos reconocemos. Casi todos los que hemos pasado por ahí hemos tenido, guardamos, buen recuerdo. Si yo tuviese un hijo varón, no sé si lo mandaría a Retamar, pero tengo un muy buen recuerdo del colegio. Luego ha provocado algún crudo de desastre, como es el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Armira, que era un curso mayor que yo. Que es un gran tipo y como alcalde regular, porque tiene Madrid, la Madrid de la que estábamos hablando al principio, la tienen tanto sucia. Yo no la recordaba tan sucia Madrid como desde hace muchos años. ¿Crees que es elitista de Madrid? Lo digo porque hay una serie de colegios que de ahí salen alcaldes, directores de periodos... Sí, yo no me creo mucho lo de la meritocracia, la verdad. Sí que pienso que el mérito es un presupuesto para que te vayan las cosas bien en la vida, pero no todo el mundo que se esfuerza. El esfuerzo es un esfuerzo para que te vayan bien las cosas en la vida, pero no todo el mundo que se esfuerza. Hay gente que se esfuerza muchísimo y por mucho que se esfuerza mucha gente, llega a fin de mes de manera regular. Es verdad que hay colegios elitistas y las condiciones sociales en las que nace y crece uno te facilitan mucho las cosas. Yo no voy a ser como el hijo de Carlos Herrera, que dice que a él no le han regalado nada y que se dedica a la radio a pesar de que su padre sea Carlos Herrera. Bueno, hombre, te dedicas a la radio precisamente porque tu padre es Carlos Herrera. Todos los que más o menos, porque yo sea hijo de Aristoteles o Marxis, pero los que hemos tenido unos condicionantes socioeconómicos no provocados por nosotros, sino en todo caso por nuestros padres, pues lo hemos tenido más fáciles que otros. Eso es así. Y no por méritos propios. Sí, la verdad es que yo no me he forzado nunca en nada y me pasen exactamente bien. Así que es relativo el esfuerzo. Tenía muchos apuntes de biográficos tuyos, la Mili en San Fernando, nos da absolutamente igual, pero si me interesa, por ejemplo, ¿qué te libras? Voy muy feliz yo en la Mili en San Fernando. Si quieres contar algo de la Mili. No, no, estaría casi nueve meses recordando anécdotas de la Mili en San Fernando. Pues por eso por lo que vas mucho a Cádiz. Voy mucho a Cádiz porque mi madre es de Jerez de la Frontera y hemos ido mucho a Cádiz. Y yo en San Fernando, en la Mili en San Fernando, hablando de la Mili, y es la única anécdota que cuento, y ni siquiera es anécdota. Es la primera vez que yo salgo de una cierta burbujita y digo, ah, que hay gente que no tiene el COU. Y pensaba que todo el mundo acababa el colegio y ahí iba a la universidad. Y me doy cuenta de que hay una en España que no es la que yo había cometido. Y de 1.500 tíos que estamos en la Mili, yo tenía 18 años, tenía el COU. Era el cuarto con más capacitación académica. Y me di cuenta, conocí una realidad que pensaba que no existía. Pues gente que no sabía leer, gente de origen muy humilde. Y para mí fue una experiencia, pues muy enriquecedora, la verdad. Viendo lo que tendrían que poner la otra vez. Yo creo que nunca debieron de quitarla. Y la quitó un gobierno de la derecha, por cierto. Y uno que protestó mucho cuando la quitaron, no fue precisamente José María Hernández, fue Felipe González. Porque dijo que se iba a perder la cohesión social en España. Yo creo que se ha perdido cohesión social y cohesión territorial. Yo claro, yo en la Mili me acuerdo de tíos de Samboy, de tíos de Fuentes de Andalucía, de Alaurín el Grande. Y ya digo, de orígenes de procedencias muy diversas. Y eso no te lo da el colegio mayor, por mucho que sea el colegio mayor Elías Aguja. Un buen colegio mayor. Es un colegio que está lleno de poetas, ¿te das cuenta? Sí, sí. Yo me he parecido escuchar a Garcilaso hace poco a gritos por la verdad. Ellos eran José Espronceda, Gustavo Espronceda y ellos eran Carolina Coronado, contestando. Sí. He leído en tu biografía que con 17-18 años, yo no sé si se han tirado el pisto aquí los que te hicieron la entrevista o te lo tiraste tú. Por la verdad me lo tiré yo. Sospechaba algo de eso. Pero en cualquier caso te licencias en Derecho, tú no eres periodista. No, y con 17-18 años me licencias en Derecho. No, te licencias, pero que, aparte, he leído en alguna biografía que con 17-18 años ingresas, te introduces en el mundo del periodismo. Pero sin ser periodista. Publico un articulito en el diario Jerez. Entonces eso, como un ejercicio de envejecimiento personal biográfico, digo que empiezo a colaborar en prensa con 18 años. Estrictamente es cierto. Empiezo a colaborar en prensa con 18 años, pero el siguiente artículo, que fue en el diario ya, que lo dirigía entonces Gustavo, o era rector Gustavo Morales, ahí publiqué el segundo artículo, que estaba, creo que en una calle que es muy familiar. Sí, estaba al lado de vuestra casa. En el 13 de la dirección del puerto estaba ahí. Y vosotros vivíais en el 13. ¿En el 13? Estaba abajo. Estaba abajo. Pues ahí... Yo vivía ahí en el 13 contigo. Y ahora me entero, ¿sabes ya? Bueno, duró muy poco, ¿eh? Duró muy poco. Duró muy poco hasta que cerró por deudas e impagos. Y sí, pero es una cosa de empeñamiento autobiográfico. Es cierto, pero empecé a ejercer como periodista a los 28 años. Realmente. Y vienes del mundo del derecho. ¿Y cómo te introduces en esa selva que es el periodismo? Yo quería ser periodista desde siempre. Y me malmetieron diciéndome que la carrera de periodismo era muy floja. Efectivamente, la carrera de periodismo es muy floja. Y que tenía que hacer una cosa más formativa, que era el derecho. Que me supuso una auténtica tortura. Y por eso la gente joven que quiere estudiar periodismo o cualquier otra cosa, siempre les recomiendo, en lo que valga mi consejo, que es poco, que estudien lo que quieran y que ya luego se morirán de hambre igual. Pero que estudien lo que quieran. Que no se busquen una carrera que les vaya a asegurar el futuro, porque yo tengo un título de licencia de derecho que no sé de dónde lo tengo, ni siquiera sé si lo llegué a pedir, pero que no me va a garantizar nada en la vida. Y conseguí meterme por un amigo mío que estaba en Intereconomía. Intereconomía era una empresa muy peculiar, la Intereconomía de entonces, en la que no te pedían títulos ni licenciaturas en periodismo. Y entré ahí y era un poco como la legión en el sentido de lo que decían en la legión, que en la legión cualquiera podía llegar a comandante. Y entré e hice carrera, entre comillas, en Intereconomía. Estuve nueve años, que fueron mis años formativos como periodista. Volveremos ahí, pero te quería preguntar, pues me vas dando ideas para formarte preguntas, el periodismo. Los dos mejores periodistas, a mi parecer, Mariano de Cavia y Julio Camba, no estudiaron periodismo. Había una escuela de periodismo. Había una escuela de periodismo, que yo creo que es lo más sensato. Entonces, no existía el periodismo como disciplina académica de cinco años, y lo que había era una escuela de periodismo, que tenías que antes acreditar otra carrera universitaria, Derecho, Medicina... Ha habido muchos médicos que luego se han metido en periodismo. Por supuesto, muchísimos licenciados en Derecho. La carrera de Derecho también ha sido siempre en España el paradigma de la incertidumbre. Te decía, vale para todo. El segundo bachillerato, y luego te decían que era la carrera que estudiaban los ricos tontos y los pobres. ¿Cómo se ha hecho el periodismo? Vaya, yo sé que estuve nueve años. Me consta que sigue siendo así. Solo nueve años, Carlos. Sí, entre el bar y el bar y el bar, sí. Muchos periodistas, bueno, algunos periodistas que han pasado por aquí, les pregunto siempre lo mismo. ¿El periodismo ha muerto? ¿Tu experiencia has visto que existe algún tipo de independencia? ¿El periodismo cómo lo concebíamos, o cómo salen las películas de primera plana? A ver, esto ya no existe. Yo creo que el periodismo no ha muerto, se ha transformado como casi todo. No sé si se ha transformado para bien. Y respecto a la independencia, no sé si alguna vez ha existido la independencia periodística. La pura independencia periodística. Quizás ahora con los medios tecnológicos sí que se permite más independencia. Quiero decir, estos youtubers de ahora, si se les puede llamar periodistas, pero las nuevas tecnologías sí que permiten poder vivir de, por decirlo de alguna manera, de tu parroquia. No es mi caso, yo estoy en una empresa. Entonces, en ese sentido puede haber más independencia. También hay más precariedad. A mí no me parece, no me gusta mucho esta atomización de la... En general no me gusta la atomización de la vida social, de que ya no haya empresas en las que la gente se pueda formar, porque al final no ya el periodista, sino el abogado o cualquier otro tipo de profesión se forma en una empresa. Y me da pena que ya no haya estas empresas estables... No estoy haciendo un ejercicio de nostalgia en una época de no vivir de esas empresas en las que uno entraba a trabajar muy jovencito y se terminaba jubilando. ¿Vas a fumar? No por respeto a la gente, pero que no estoy. Entonces no creo que el periodismo se haya... Pero sí que se ha... Está en una situación precaria, pero yo creo que como casi todo en la vida, al menos las gilipolleces estas que dan más tecnologías y de Silicon Valley, las Chempic Tech, y estas cosas que están en su apoge o en detrimento de muchas otras cosas. Pero el periodismo no ha muerto está en una muy buena situación, pero como tantas otras cosas, en pequeño comercio, a mí me da mucha pena, enlazamos con lo de Madrid y enlazamos con lo del barrio de Arguelles, por el barrio de Arguelles y cualquier otro barrio, que es la cantidad de locales vacíos y locales cerrados, y se vende y se alquila. Y es una cosa que me entristece y me sobrecoge. Y para mí esto tiene... Y ya nos estamos yendo de la charla, pero prefiero irme que hablar de mí mismo que no me supone irme a interés. Amazon. A mí Amazon me parece uno de los grandes... Uno de los grandes peligros a los que nos enfrentamos y que está destrozando la vida de las ciudades y la vida de la gente. Las librerías. Bueno, esto es un milagro. Un milagro que no sabemos si va a durar mucho, esperemos que dure mucho, pero este tipo de iniciativas me parecen milagrosas y me gustan muchísimo. Hay algunos que las cuestiones kamikazes nos encantan y nos sumamos a ellas. Hay dos cosillas que, viendo esa biografía, me han gustado. Me han sido curiosas. Una es que te... ¿Estuviste en Miami? Estuve en Miami, sí. Si fuera más gilipo, ya diría Miami. ¿Tuviste relación y mucho interés por la situación política de Cuba? Estuve en mucha situación y mucho interés por la situación política de la Cuba, de previa a la Revolución y de principios de la Revolución y me deja de interesar Cuba cuando la Cuba en la que nos podíamos reconocer los españoles y veíamos a los cubanos como españoles con un cierto acento canario, eso termina. Y eso es en los años 80 que Castro termina, creo yo, de cargarse Cuba y ya empieza la gente, no empiezan a llamarse ni Ángel ni Ernesto, empiezan a llamarse Usnavi, Gerard, unos nombres irreconocibles en contra de su propia voluntad. Pero hay una, si tú vas a Miami, yo fui a documentar un trabajo sobre el presidio político cubano pero de la primera hora. A mí uno de los libros que más me, que más he disfrutado leyendo fue Embajada en el Incierno de Torquato Lucaetena que narra la epopeía de los divisionarios azules que permanecen una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial permanecen presos de Stalin. Y yo conocí en un viaje a Miami, un viaje de trabajo que conocí a lo que se llamaban Los Plantados que era el viejo presidio político cubano y en sus actitudes me recordaba mucho a los viejos divisionarios con otro clima mucho más benigno el de Cuba que el de Rusia y me gustó mucho la historia. Entonces, como yo leyendo Embajada en el Incierno de Torquato Lucaetena siempre dije me hubiese gustado escribir esta historia pues me encontré otra historia que era similar. También se habían formado estos tipos en contra del comunismo y ya te digo era un exilio y una época en la que nos podíamos reconocer en ellos porque habían tenido una forma en su vida había habido muchos de ellos era muy curioso porque muchos de ellos se habían enfrentado al comunismo siendo de orígenes humildes. Te podías pensar que eran los grandes terratenientes los grandes terratenientes en cuanto entran a Fidel Castro se marchan al exilio pero los que se quedan no todos también hay que decirlo pero la mayoría se marchan al exilio. Cuando no habían ayudado a la revolución habían estado financiando a la revolución y aquí viene mi mujer. Cuando no habían estado ayudando a la revolución. y me llamó mucho la atención de estos tipos era que no tenían quizás una gran formación académica que no tenían una gran formación política pero instintivamente intuitivamente se habían enfrentado al comunismo con mucho valor físico tanto en las ciudades como en los campos y luego una vez en la cárcel estuvieron 20 y 30 años cumpliendo condenas y no aceptando ninguna de las condiciones que les imponían los comunistas hasta el punto de que muchos de ellos con los que he tratado y tengo amistad ya se me están muriendo porque son muy mayores pues con tal de no ponerse el uniforme de los presos políticos cubanos permanecían en calzoncillos o sea, el de protesta pero permanecían en calzoncillos 20 años. Entonces yo he podido preguntar a un tipo y eso como periodista pues es muy enriquecedor es que ¿qué sentiste la pena que te pusiste unos pantalones después de 20 años? No es una pregunta que puedas hacer todos los días. Y te dicen que rasca. El pantalón rasca. Y bueno, era una gente extraordinaria y ese fue el motivo de que yo me fuese a Miami que no Miami. Otro dato que me ha llamado mucho la atención en esta pseudo investigación que me he ido ilustrando para entrevistarte y bien sabes que poco tiempo me deja el trabajo porque yo trabajo todo el día al estajo es que investigaste acerca de los Reyes Magos ¿qué te interesó? Sí, me interesó muchísimo. Yo creo que como a todos los que hemos sido niños uno de los mitos que más nos duele que se nos caiga es el de los Reyes Magos y me parece una historia muy bonita y me parece un relato que tiene una fuerza tremenda de mucha sugestión y que veo que lamentablemente estamos perdiendo en detrimento de un amigo tuyo que es el Papa Nuevo Granmigo Granmigo Si tú lees sobre los Reyes Magos en el Evangelio hay un pasaje que es San Mateo y te los cita muy de pasa como todos los Evangelios que es muy es muy esquemático lo cual a veces se rete pero claro al ser tan esquemático también es muy sugerente entonces empecé a investigar acerca del del asunto de los Reyes Magos hay muy poco escrito y lo poco que hay escrito yo he ido a lo largo de los años he ido recopilándolo y me parece un relato fascinante odio emplear terminología mercadotécnica pero que hemos vendido mal al mundo no ya el catolicismo sino España donde es una tradición muy propia nuestra y donde y donde vemos que se está perdiendo y no voy a decir que sea un mito porque es una realidad pero muy sugerente y luego en esta investigación hice por mi cuenta gastándome el dinero en libros descubrí que hay una peregrinación muy curiosa pero muy poco transitada que va desde Milán hasta Colonia que es donde están enterrados los restos de los Reyes Magos entonces en el siglo XI en el Santo Imperio Romano Germánico Colonia contra Milán se impone Colonia y como castigo las reliquias de los Reyes Magos estaban en Milán y como castigo porque las reliquias entonces en el medio eran un elemento político de primera magnitud ahora nos puede parecer que es una cosa de señora mayor de misa de once pero entonces tenía mucha fuerza y hay un traslado desde Milán hasta Colonia siguiendo una serie de etapas y esto lo uné en varios libros pero que te lo contaban como muy de pasada e hice esa un verano hice esa peregrinación por mi cuenta y mientras lo hacía siguiendo los puntos más o menos te ibas encontrando pistas muy curiosas en el lago de Como había un hotel que se llamaba Hotel Tres Reyes y era la recepcionista no lo sabía pero luego ibas preguntando y claro había un había una tradición que es que los Reyes Magos habían parado en ese sitio en Grandate que se llamaba El Pueblo y luego es una peregrinación que va por Norte de Italia Rusa, Suiza y parte de Alemania no está muy explotado no es como el Camino de Santiago pero es muy bonito hacerla con la sensación de que eres el primero que lo está haciendo desde la época del Medievo y que no está explotada pero que te encuentras pequeñas pistas como nombres y luego una segunda vez la hice con mi mujer y lo disfruta por mucho seguramente eran monjes no, monjes eran astrónomos poloastros iraníes seguramente vamos a entrar en cuestiones ya obviamente contesta lo que creas bien lo que tengas sabido pero tú habríamos hablado de inter-economía y hay un momento en que te vas de allí ¿cambia la inter-economía que tú conociste con la de hoy? sin decir nombres no, sí sí, claro todo cambia menos el barrio de Arguelles que hemos llegado a esta conclusión al principio todo cambia bueno yo la inter-economía que conozco es una inter-economía creo que era Alan Greenspan que era el gobernador de la Reserva Federal que hablaba de la exuberancia de los mercados inter-economía en la época en la que yo no conozco que es 2004 que entro era la exuberancia de los mercados estábamos en Castellana 36-38 que era el metro cuadrado más caro de Madrid y esa exuberancia duró muchos años hasta el punto que cuando la gran crisis de 2007 los que trabajábamos en tele-economía no nos enterábamos de esa crisis porque se quedaba la gente sin trabajo pero nosotros cada vez contratábamos a más gente y oye pues teníamos unos buenos salarios y vivíamos muy bien cambia sí, cambia que hay un momento en el que pues las cosas vienen mal dadas y ese no sé si llamarle imperio pero esa empresa periodística que había ambicionado mucho pues se da en proceso real por una serie de razones que la verdad que no sé si fue por una mala gestión interna por presiones políticas o quizás por una mezcla de todo por la propia coyuntura económica pero pero guardo un grandísimo recuerdo porque ahí conocía a mi mujer a Julia eso es un motivo para estar muy agradecido a Inter Economía y no solo a Julia sino que alrededor de una revistita que se llamaba El Semanario Alba de la que me hacen a mi director pues nos nos juntamos una serie de nombres y de gentes y bueno la revista le dedicábamos mucho mucho esfuerzo y hacíamos yo creo que un buen producto no sé si habrá llegado algo pero es verdad que lo que se genera alrededor de ese proyecto de Alba lo ha dado muchos frutos y a mi cuando la gente joven me habla de la batalla cultural y de que yo no es no es porque sea pacifista tampoco soy pericista que decía Blas Piñal pero no me gusta lo de la batalla cultural prefiero hablar de producción cultural yo creo que no es tanto lo que se produce la importancia de lo que se produce de la batalla cultural o de la producción cultural sino las tramas de afectos y las relaciones personales que se fraguan alrededor de los proyectos culturales a mi eso me parece la verdadera importancia de los proyectos culturales no las conferencias en si que podáis desde luego en este caso ninguna importancia esta de hoy viernes pero yo creo que lo importante de FACTE de cualquier otra iniciativa cultural son las los vínculos personales y las relaciones y las tramas de afectos que luego los procesos históricos y los movimientos sociales y políticos los grandes movimientos sociales y políticos no han sido una agregación de individualidades de gente que estaba desconectada los unos de los otros sino que cualquiera que estudia un movimiento político hace poco hablabas en la tele de un libro aprovechando el centenario del fascismo yo creo que la marcha de Roma no se iba sumando gente que no se conocía entre sí sino que antes había habido un conocimiento y unas relaciones de amistad y muchas veces forjadas en la clandestinidad y en lo minoritario y en la y en la intemperie que no era nuestro caso es que me desvío mucho tú me centras esto es lo enriquecedor no, prefiero hablar de la marcha de Roma que de intercomía eso siempre está bien sobre todo porque tú estés a gusto Carlos la expresión batalla cultural me parece un poco pelante a mí me parece mucho y te agradezco que te lo parezca y ahora te explico por qué me lo parece a mí lo suelen decir gilipollas que no saben de nada pero bueno es una impresión mía y no voy a tener la palabra que más te viene a Carlos siempre es gilipollas sí porque es muy vale para todos bueno identifica es para identificar pero es verdad que eso surge a respuesta de una imposición vivimos unos tiempos y esta es la pregunta o esto es lo que planteo hay una imposición de ideas que vienen de la izquierda una izquierda diluida una izquierda que ya no es la que hace 30 años pero que nos están imponiendo todo y nos dicen qué tenemos que pensar qué tenemos que decir qué tenemos que hacer qué hay que hacer frente a esa imposición cuando me preguntan qué hay que hacer deseo no que la tierra me trague sino que trague al que me ha hecho la pregunta porque el papel de guía y de faro nunca me he sentido como no sé qué hay que hacer ante eso yo creo que hay que hacer cosas como las que pequeñas iniciativas como esta y ante grandes problemas o ante grandes desafíos a mí hay una máxima que siempre me parece muy útil que es empieza donde está haz lo que sepas y utiliza lo que tengas que no sé si se entiende muy bien pero yo creo que es me ha gustado es básicamente lo que hacéis aquí en Facta pues empieza donde está que estamos aquí en Andrés Meñado haz lo que sepas que es producción cultural y ahora volvemos a lo de la batalla cultural que yo no tengo muchas ganas solo de la batalla cultural y utiliza lo que tengas lo que tengas en tus manos y lo que esté a tu alcance y con eso se pueden hacer cosas bien hechas que es lo importante y por supuesto ante esta corriente de utilizar un término que hace que he usado mucho de gilipollez colectiva que lo inunda todo hay que resistirse en la medida de lo posible y todavía hay imágenes para resistencia desde luego no hay que caer en la trampa del lenguaje inclusivo que ya ves cada vez y no ya el inclusivo sino el el desdoblado o el o el al cubo ¿no? el todas todas todo es que cada vez empieza a caer más gente hace bien hace poco y vuelvo a homenajearte utilizando esta palabra que tanto te gusta vimos como gilipollas del partido popular en una comisión que era creo que era Favro que había sido presidente de la comunidad valenciana incluyendo el TODES y muchos quisimos pensar que lo estaba diciendo de broma pero queda la duda y más que la duda de que no lo estaba diciendo de broma que en ese partido siempre vio pero tú tú eres el creador tú eres uno de los pilares de un proyecto que se intenta contraponer a toda esta imposición que es 7N esa es una de las finalidades de esa televisión en la que tú estás sí en la que el impulsor es un conocido del espacio de la virgen del puerto del piso de arriba de la reacción del diario ya de Gustavo Morales que es Fernando Paz es el principal impulso y luego pues detrás de Fernando me llamó y lo impulsamos por supuesto quien conozca a Fernando pues sabe que el proyecto este se montó con todas las dificultades del día a día de que al final es una empresa periodística muchas veces es la realidad la que te desborda y no eres tú el que desborda a la realidad como muchas veces nos gustaría pero sí es uno de los puntos del diario es recuperar algo tan sencillo como es la y que se ha perdido y que está tan tan en desuso como es la sensatez es decir hablar desde una o que te vean desde una pantalla y que la persona que te está viendo esté de acuerdo o no pero pero reconozca y sepa lo que estás diciendo y le suene normal recuperar la normalidad si es que tal cosa existe y si es que los que estamos aquí la practicamos la normalidad pero por lo menos la sensatez he visto que hay un palabra que no lo voy a pronunciar no sé cómo lo voy a no, hablamos de la batalla cultural pues aquí pues lo tengo anotado que tenemos que hablar de la batalla cultural pero tú produces y presentas una cosa horrorosa de la denominación que son los podcasts es que no hay un término en español para dirigirse al podcast y el que hace podcast es peor programas grabados programas grabados sí a ver yo soy un gran enemigo y tú lo sabes sí, sí, sí y sabes que he tenido recientemente una pelea muy dura pero que seas enemigo de los anglicismos tampoco significa que nos neguemos a todos los anglicismos hay anglicismos que hemos incorporado con mucha naturalidad en el lenguaje el fútbol me he saltado un stop nadie dice me he saltado un para me he saltado un stop he jugado el fútbol y el podcast al ser una sí, yo hago podcast y es lo que te decía antes de lo de la independencia del periodismo ¿existe la independencia pura del periodismo? no, siempre hay un interés siempre hay el interés de los inversores siempre estar en es un juego de intereses es verdad que puede ser luego más honesto o menos honesto y dentro de esa independencia cuando te decía lo de las nuevas tecnologías a mí el podcast me permite hacer algo que a mí me gusta y contar cosas que a mí me gustan yo he tenido mucha suerte siempre en los trabajos en los que he tenido periodísticos y me han dado mucha libertad pero el podcast a mí me permite hacer una cosa en la que no tengo que rendir cuentas a nadie entonces puedo entrevistar a quien sea y sé que nadie me va a llamar molestando o sea has entrevistado a este y tal que cuando estás en una empresa pues son unas reglas que tienes que aceptar como parte del juego pero tú estás en una empresa y la empresa tiene un ideario y más te vale bueno pues saber dónde estás en mi podcast yo tengo esa sensación y es impagable de contar las historias que yo quiero entrevistar a los personajes que yo quiero también lo hago en Chiterini también lo hice en Intergrumia en un grado altísimo eso también tengo que decirlo pero aquí es verdad que no tengo que rendir cuentas a nadie y es impagable y eso te lo permite las nuevas tecnologías es decir hemos empezado hablando de que todo el mundo que todo está cambiando hasta el punto de no reconocerlo salvo el barrio de Arguelles en concreto la calle Andrés Mellado pero luego hay cosas del mundo de ahora de las que tenemos que aprovecharnos para hacer este tipo de cosas estamos aquí los que estamos pero a través de esa cámara y del enlace a quien se va a subir pues va a poder llegar a la sala luego en los comentarios dirán de todo y casi nada bonito pero que nos importa eso nada en absoluto por supuesto por lo que más yo creo que te recuerda la gente que cuando se dice Gonzalo Altozono son las entrevistas me gustan mucho una carencia a las entrevistas tremendas ¿qué tiene la entrevista? ¿qué te llama tanto? bueno es una carencia natural es una curiosidad hacia la vida de los otros yo de pequeño me interesa mucho la vida de los demás y siempre me interesa mucho la vida de los demás y me interesa mucho las vidas de acción los hombres de acción sin serlo yo yo no lo era yo en el colegio no era el más deportista pero siempre me estaba siempre me estaba fijando en la gente allá donde he ido y he tenido mucho afán de hacer muchas cosas y de vivir muchas vidas aunque yo siempre salía de pequeño y quería ser periodista es verdad que había una curiosidad por ser muchas cosas y vivir muchas vidas es que pronto te das cuenta de que no vas a poder y hay dos oficios dos profesiones que de alguna manera te lo permiten tres si me apuras el de actor para el cual no tengo dotes y que no me interesa nada el mundo de los actores menos de los de ahora el de novelista que recreas mundos pero no estoy llamado para las ficciones y no es una cosa que tampoco me frustre y luego el del periodismo que te permite te permite tener acceso a muchas vidas y preguntar sobre y las entrevistas y de ahí viene mi interés por la entrevista más que mi interés por la entrevista es una yo me sentiría más cómodo ahora donde estás tú y preguntándote por un montón de cosas de tu vida por qué tardaste nueve años o sea lo que me pide el cuerpo no es hablar de mí que me da mucho pudor que me parece una vida aburridísima pero en cambio me llama mucho la atención por qué tardaste nueve años Carlos en acabar la carrera de derecho y como te descuides empiezo yo a hacerte la entrevista valía 50 pesetas el whisky solo ¿qué estabas haciendo? ¿qué hacías el 11 de septiembre de 2001? muchas cosas yo sé a Carlos Paz que lo he conocido he oído hablar muchísimo de él bueno de los hermanos parece que he oído hablar mucho y luego los conocí y hay que decir que lo que me contaron se quedaba corto yo creo que me rebajaban mucho el perfil del personaje porque si te lo cuentan tal cual es no te lo crees y como te descuides ya te digo tengo mucho interés por la vida de los demás sobre todo por vidas extremas como la que has tenido que ha sido una vida extrema ¿te guste o no? algunas cositas porque hay que decir que viene el martes estaba bastante fastidiado Gonzalo y sé que ha hecho un esfuerzo en venir no, ningún esfuerzo he venido con muchísimo gusto con gusto pero con esfuerzo esto no deja de ser una librería y vamos a hablar de libros que también era lo pactado solo habíamos pactado que íbamos a hablar de libros hemos hablado de Forzoti y Jacinta sí ha aparecido algún libro por ahí de soslayo he encontrado cuatro libros tuyos en el último en la ficha biográfica del último que es el parrafito que te concede el editor para decir de ti mismo lo que no diría ni tu mejor amigo digo que he escrito algunos libros algunos de ellos bastante absurdos a eso ponés vale, pues vamos a ellos no sé si absurdos o no algunos del género de la entrevista otros no empezar y así lo empalmamos con otra cuestión escribes La España Viva un libro de Vox en el 2018 aunque no es el primero cronológicamente ni mucho menos y es una entrevista a 12 dirigentes de Vox tú has tenido vínculos con este partido y al día de hoy no sé cuál es la situación política tuya pero viviste de Vox desde dentro que también es muy bonito y es el anécdoto del banco y demás cosas yo viví Vox porque yo era muy amigo y le sigo teniendo afecto y nos tenemos afectos y a lo mejor ya nos la palabra que nos define no es amigo pero porque no tenemos el trato estrechísimo que tuvimos durante muchos años Santiago Abascal y yo yo era muy amigo de Santiago Abascal y ya digo le tengo afecto pero no no tengo trato con él y yo estudié Derecho en los 2000 en el CEU y en esa época en esto que te contaba antes que siempre me han interesado las vidas de acción y de los otros que no la mía porque no soy hombre de acción yo miraba con mucho interés lo que pasaba en el País Vasco era la época en la que ETA ya llevaba mucho tiempo matando pero es verdad que no le habían dado el tratamiento informativo ni había habido una condena hasta que dejó de matar o hasta que aparte de matar un informado se empezó a matar a Concejalés del PP y del PSOE sobre todo esos dos y sobre todo del PP y yo sería eso con mucho interés me parecía la mayor cantidad de ética política que daban esos años no había mucho más luego estaban las incursiones sin estrellas al País Vasco que también lo veía con interés nunca me veía ahí porque no era mi ambiente ni yo me hubiese sentido como pero había muy poca época o luego a lo mejor había más épica pero no salían los grandes medios es probable que fuese así ¿no Carlos? así es que había mucha épica bueno pues yo la épica a la que yo tenía acceso por los medios era la del PP y me sentía y había un tipo que era el presidente de Nuevas Canciones que era Santiago Bascar y oye pues yo le admiré al tipo teníamos la misma edad y en el periodismo esto que te digo que te da acceso a muchas cosas quizás no sea la producción mejor pagada pero sí por la vez de ser de las más divertidas te da acceso a conocer a mucha gente a la que tienes interés yo cuando estudié a la carrera de Derecho breve inciso trabajaba en una correduría de seguros y reseguros y era muy difícil llamar y que te atendieran cuando dices que eres periodista es más fácil que te atiendan y que te abran la puerta y no te meten en pie entre la puerta y el marco ahí juegas mucho con la vanidad te permite lo de las entrevistas tener acceso a mucha gente que quiere mostrarse y eso es una ventaja esto lo he contado porque yo termino conociendo a Santiago Abascal y al poco de conocernos nos hacemos amigos y el amigo deja de ser amigo y deja de ser ídolo que es lo mejor cuando admiras mucho a alguien conocerlo bueno entonces deja de ser dejo de admirarle tanto pero gano un amigo y durante muchos años tenemos una él se viene a vivir a Madrid no conoce mucha gente y saliamos mucho y hacíamos mucho plena de culto y alternábamos juntos y yo me meto en Vox estoy en el principio de Vox pero por amistad con Santiago Abascal no porque me sintiese particularmente identificado con el proyecto a mi luego la vida de partido me ha aburrido siempre siempre mucho las reuniones y los comités y las listas y yo estaba ahí por amistad con él yo estoy en el viaje que se hace el 12 de octubre de 2013 a Barcelona para celebrar la hispanidad que fuimos en el vagón del AVE pues Vidal Cuadras Abascal Espinosa Ortega Smith y yo y estábamos en estos asientos cruzados enfrentados y me acuerdo que Vidal Cuadras cogió un un portal ¿cómo se llama lo de los vasos? un posavasos un posavasos de papel bueno ¿cómo llamamos al nuevo partido? partido español muy español no este no me gusta partido no no puede ser partido movimiento nos van a llamar no sé qué si le llamamos movimiento nacional y hay que decir que en este viaje no surgió el nombre de Vox el nombre de Vox surgió luego meses después que se le ocurrió a un tipo que se llama Rafa Muño de Cuestia que hoy buen amigo mío que hoy es asesor por cierto de Isabel Díaz Ayuso es curioso ¿no? si a ese tipo que se le ocurrió el nombre de Vox pues y y esa es mi historia con Vox yo estoy ahí le escribo un libro a Bascar al principio de Vox sobre su vida pues teníamos 36 años o 34 años o 36 36 años entonces tampoco le pueden escribir una biografía a un tío de 36 años pero nos lo pidió la esfera de los libros y yo se lo hice en tres meses que fue un suplicio y y poco después yo pensé le acompañé en una campaña que hizo en Andalucía no me acuerdo el 2015 la del famoso entonces era desesperante porque no nadie votaba Vox y y y no generaba ningún entusiasmo y no teníamos era una campaña muy mal organizada y me enfado en un momento con él digo tío haz algo coge un megáforo y subete a un banco y me hizo caso me odio mucho porque se siente muy ridículo pero luego tiempo después ahora que llenan estábidos y que llenan cosas pues se han permitido hacer un relato político perfecto empezamos en un banco y ahora estamos llenando estadios hay que decir que no me perdonó la foto del banco porque dijo que me hice sentir ridículo entonces después de aquello pues tuvimos una serie de desencuentros no por lo del banco sino por más cosas yo no lo veía futuro al proyecto así que si alguien quiere contrarme como gurú político que no me llame porque no no lo viven ni él a ver ahora todo el mundo dice yo no lo viven yo no lo viven ni él y y esa es mi historia con Vox y no hay más no tengo ninguna relación conozco mucha gente que estuvo en la primera hora pero no no es un partido que me interpele especialmente nunca me interpele ningún partido la verdad nunca me he sentido cómodo en mi política te da igual no me preocupa me preocupa mucho la situación política es una cosa que te quería preguntar por eso pero la política no ya no solamente la militancia sino el estudio de la política me interesa mucho la vida de los partidos y luego las luchas intestinas que tienen entre ellos no sé cómo se apuñalan y es muy curioso cómo luego los partidos terminan pareciéndose unos a otros siempre te llega nosotros venimos desde fuera y venimos a regenerar y terminan cayendo como las reglas del juego son las que son pues terminan todos pareciéndose a lo mismo entonces hay unas luchas intestinas y a mí me divierte mucho como cotillo las luchas intestinas de los partidos la política pero lo que me afecta me preocupa mucho la vida la vida política y la vida política en mi país me afecta mucho me preocupa y la sigo ya el rollo de partidos me interesa más de lo que tiene de cotillo deduzco tus palabras y coinciden que supongo que habría que romper las reglas del juego pero ahí no voy a... tú romperías las urnas ¿no? todo habría que romper todo escribes un libro anterior cuatro años antes que se titula No me rindo sin miedo contra el ta que está que es el de Abascal que está ahí los dos bueno él en grande yo en pequeño cuando veáis un libro que es el autor y debajo con Fulanito lo ha escrito Fulanito es el juego que creo no tenía tiempo para escribirlo y se lo escribí yo que fue ese libro que escribí que fue un... si hubiésemos si hubiese tenido el éxito entonces de Vox que tiene ahora pues se hubiese vendido bastante pero vendió muy poco y muy mal y es un libro muy malo y os digo es muy malo yo no estoy a mí me cae muy mal la gente que yo venía aquí a hablar de mi libro yo he venido aquí a hablar de cualquier caso de mi libro no me interesa nada pues quedan dos tuyos pues vamos con ellos y cuanto antes mejor uno que yo creo que este sí vendió un huevo si se me permite la expresión es no es bueno que diera este son que no hubo incluso se hizo se hizo un programa ese vendió muchísimo y es un libro que yo nunca hubiese escrito es que el presidente editor de InterEconomía un día me cogió por el pasillo y me dijo quiero que hagas todas las semanas una entrevista a un personaje público que hable de Dios yo me acordaba del libro de Gironet y así en Españoles y Dios que el tipo trabajaba con un cuestionario fijo y dije bueno pues no es tan difícil preparas un cuestionario lo más dijo no cuestionario fijo no me dijo Arita cada entrevista tiene que ser personalizada eso ya lleva más trabajo y no hice una ni dos hice 150 que en meses no sé cuántos son a la semana pues no sé si fueron tres años tres años y pico tres años y luego seleccioné 101 porque Gironet había hecho 100 españoles pues yo quería ser más que Gironet dice 101 y lo recopilé en un libro entonces InterEconomía estaba en hay que decir que la idea era muy buena y la idea no fue mía y que entrevisté a personajes muy curiosos desde Mario Conde José María García es decir no eran vidas de santos precisamente y citó a Mario Conde José María García no eran vidas de santos estaba y luego entrevisté a dos ateos hablando de Dios que eran Gustavo Bueno y Pío Moa que también tiene mérito entrevistar a un ateo y que te hable de Dios en términos de cercanía entrevisté también a Fabio Magnamara que fue un tipo que fue novio de Pedro Almodóvar en la movida madrileña y ha tenido luego una conversión pintoresca porque él es pintoresco pero luego es un tipo que se ha preocupado mucho por su formación teológica hasta el punto de que todos los días va a Caballero de Gracia o iba a Caballero de Gracia es un tipo de una piedad y luego cuando lo escuchas hablar oye pues con todas las cosas de ser un por utilizar un título de Víctor era un espectro de la movida es un tipo de una gran solidez teológica y muy interesante y entrevisté a gente muy dispar entrevisté a dos enfermas terminales que se terminaron muriendo dos enfermas de cáncer que eran dos dos señoras dos propias no eran desconocidos y es muy interesante entrevistar a alguien que está mirando de cara a cara a la muerte porque te habla con una franqueza brutal no aquí no es algo de mándame la entrevista a ver si tengo qué es lo que te hacen todos los políticos a mí me aburrió mucho entrevistar a políticos y me aburrió mucho el libro de la España viva de entrevistar a eso fue un acto de campaña ese libro fue un libro de campaña contratado y que me lo pagaron a mí y a Julio Llorente por más que Julio Llorente te gustaría sí, sí somos coautores pero te decía lo de que cuando entrevistan a alguien que está a punto de morir es es una experiencia periodística impagable porque no no te piden que les pases ya les da igual ya les da igual les da igual si no has recogido el sentido de sus palabras entonces te hablan con mucha franqueta y se vendía muchísimo ese libro lo promocionó mucho Intereconomía que entonces estaba en su momento la idea era buena era original insisto en que no era mía y venció una barbaridad a 18.000 20.000 ejemplares yo pensé que con el Tiamas Cali iba a repetir la hazaña y luego ya me he quedado muy por debajo de esa cifra con los otros libros que he hecho pues queda uno más que es este que se vende arriba además y podéis comprarlo perfectamente y son una serie de entrevistas nuevamente el título es tipos de vuelta y son personajes que están de vuelta en su vida es el título tiene un doble sentido tipos de vuelta son tipos que están de vuelta y son distintas maneras de estar de vuelta son 12 personajes que en algún momento de mi vida me provocaron curiosidad fue muy bonito hacer libras entrevistas de Dios y que hablaban de su vida y de lo que les enseñaba a su madre a rezar entonces después de 150 entrevistas dices hombre me interesa también que la gente me cuente más cosas aparte de Dios y me apetecía un libro con gente que ya te digo que en algún momento de los 80 y los 90 que fue la época en la que yo más me incliné por la mitomanía pues me produjo algún tipo de interés coincidían que eran tipos con unas vidas así un tanto agitadas que ya estaban en una edad de vuelta ya en los 70 yo creo que ninguno baja de los 70 y que cada uno en los suyos se habían distinguido por tener opiniones polémicas y por tener y por haber por haber tenido unas opiniones fuertes entonces son 12 me acuerdo esta Pío Moa esta Boadella esta Bestringe Dragó Garci Alfons Lucía Vidal Cuadras Amando de Miguel Alberto Vázquez Figueroa entonces han sido personajes que por una razón u otra siempre me ha interesado y hablamos largo y tendido de su vida en el libro y es un libro que disfruté mucho haciéndolo de los cuatro libros que has dicho el único que siento propio realmente es este no te voy a preguntar cuál fue la peor entrevista porque entonces no te voy a preguntar Soraya sale de Santa María no, no, digo del libro digo del libro me aburrió muchísimo esta señora eso era previsible bueno, es previsible pero te digo Soraya no, no se me ocurrió nada me obligaron no, no Soraya sale de Santa María cualquier político es aburridísimo y si está en el activo aburridísimo no va a decir nada aburridísimo pero pero de un partido y de otro eso sí sea de lo que sea no son nada interesantes los políticos pero de estos doce que salen en este libro que me gustaría que les pareciera interesante a los que nos escuchan y compraran el libro ¿cuál de las doce entrevistas te gustó más? ¿te sintiste más? bueno a mí el personaje por el que más debilidad siento es José Luis Garci y me gusta mucho Garci y y mi infancia ¿cómo diréis eso? de Antonio Machado mi infancia son recuerdos de infacios mi infancia son recuerdos de películas de Garci o cuando veo películas de Garci del Madrid ese de los ochenta que estaba más sucio que el de Almeida aunque Almeida se está esforzando por qué sea tan sucio pero ese Madrid en el que oye tal día como hoy de hace cuarenta años en los ochenta hacía frío pero un frío os acordaréis el frío que hacía en Madrid en el mes de noviembre que ya no está haciendo frío a ver si van a tener razón Carlos sumerías tú unos gilipollas del cambio climático pero no está siendo normal el tiempo que hace me gusta mucho José Luis Garci me gusta mucho como y no soy especialmente cinéfilo no me gusta especialmente el cine veo una película voy al cine y lo disfruto pero no no sé quién es el director de fotografía ni el ayudante ni quién es que lo diga es un poco igual pero la pasión con la que Garci habla tampoco me gusta el fútbol y Garci habla de fútbol y no me gusta el boxeo y habla de boxeo pero la pasión con la que comunica es mi personaje favorito de todos los tiempos y el que más he disfrutado entrevistando sin ninguna duda y luego los otros por los otros tengo pues me gustaba mucho Usía cuando he trabajado de un cito niño pijo del colegio de Retamar con me sentí identificado con Alfonso Usía y le tengo muchísima simpatía Dragó es simpaticísimo es mentira casi todo lo que dice y casi todo lo que cuenta es muy exagerado él no ha vivido peligrosamente no ha tenido una vida una vida periculosa pero ha habido exageradamente y la recrea y la recrea para que parezca así y me gusta mucho yo alguna vez la entrevista no sé si lo digo en la entrevista que él debió morirse el día después de poner punto final a Gargoy y a Gini que es lo más importante que ha hecho es el único libro bueno sí hay que decirlo así probablemente él te diga que sí y luego al resto es variaciones alrededor del mismo tema y personaje que es Fernando Sánchez al que por cierto entrevisto este domingo en 7N es un personaje simpaticísimo y parece que me estoy poniendo a parir pero no a sus 86 años es un tipo con un sentido del trabajo bien hecho admirable yo le si me permites contar una cosa rapidísima de la voz para que no parezca que soy ingrato después de haberme concedido varias entrevistas yo le invité porque me pidieron que una hija en Córdoba un coloquio sobre la Córdoba prerromana que ya es un tema ciertamente arduo y me pidieron que fuese Dragó le avisé con un mes de antelación me dijo que sí y periódicamente me llamaba dónde va a ser el acto cómo va a ser el acto quién va a participar aparte de mí de qué querés que hable y durante ese mes se estuvo documentando en ese tema para que se le había pedido que hablase y oye un tío ya con 80 años y con un renombre que podría ir al coloquio y resolverlo a base de abudezas y no hablar de lo que se había pedido que se hablase como es el caso mío que hemos dicho que vamos a hablar de periodismo y de literatura y casi no hemos hablado de esto me parece admirar y me pareció un tipo con mucho amor propio y sobre todo con mucho amor y mucho respeto por la gente que le estaba escuchando y la gente que le había pagado la conferencia y en ese sentido creo que es un gran profesional ¿Tienes planeado algún próximo libro? No 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 Y te voy a decir por qué Por falta de tiempo y son dos entrevistas que fui publicando en distintos medios Yo siempre tenía la idea de hacer este libro es decir no es un recopilatorio sino que yo tenía la idea de hacer este libro y eran entrevistas para los que yo me documento y documentarme es leerme lo que hayan escrito si es que han escrito algo o leer casi todo lo que se ha escrito sobre estos personajes no casi todo pero sí mucho es decir documentarme a fondo sobre el personaje contactar con el personaje entrevistar al personaje preparar el cuestionario previamente cuestionario que por supuesto como has hecho tú que es lo que hay que hacer no hay que seguir a rajatabla sino que te sirva como guión hablar con él que te lleva una hora de conversación luego transcribir que puede ser que es una hora pues te puede llevar cinco o seis horas de transcripción luego darle forma porque no es publicarlo tal cual la entrevista sino que le das forma de conversación y eso lleva mucho tiempo de edición es decir es un trabajo de muchísimas horas y está muy muy mal pagado es decir el periodismo se ha convertido no lo hago por dinero sino es que no te lo puedes ver se ha convertido el periodismo que a mí me gusta que es este de este libro de estas entrevistas en profundidad en un hobby caro entonces mi podcast es otro hobby no caro pero sí que me cuesta dinero algo dinero porque me gusta hacerlo bien pues bueno me lo dedican técnicamente gente que sabe y el periodismo se ha convertido en un hobby caro al que no le puedes dedicar todo el tiempo que le dedicarías a un si fuesen millonario si fuesen millonario que jugar al golf pues yo si fuesen millonario pues al golf no sé si jugaría porque probablemente me aburra pero sí me gustaría hacer entrevistas largas y entrevistas cuidadas pero que luego no están bien pagadas en los en los meses que me lo pagaban a 40 euros entonces dices haces el cálculo de las horas que te ha llevado pues a un euro por hora que es lo que cobra más un camarero del McDonald's y no lo digo con ánimo despectivo lo del camarero sino siempre ha sido el paradigma del trabajo basura del salario basura el del pues el periodismo está en esas el periodismo que a mi me gusta y que nos gusta y el bien hecho y el no te voy a decir literario porque suena un poco pretencioso pero el hecho con cariño y con mimo las cosas así lamentablemente se están convirtiendo en un hobby caro y es una cosa que a mi me preocupa la uberización de la sociedad el empobrecimiento de la sociedad vamos a ir terminando necesitamos un gran alivio por parte de todos ahora yo creo que era el tiempo estimado por los organizadores te iba a preguntar te has adelantado al futuro del periodismo como lo ves porque has trabajado en varios lados ya hemos ido recorriendo por donde has transitado y te quería preguntar el futuro y la formación de esos periodistas que yo creo que es lamentable es lamentable la formación pero no por ellos no por las nuevas generaciones a mi no me gusta según vamos cumpliendo años nos gusta decir a los que son más jóvenes que nosotros yo a vuestra edad eso que nos decían que a mi me enervaba mucho cuando era pequeño a mi con con 5 duros me compraba un cartucho de pipas unos cromos luego me iba al cine en sesión doble y decían bueno si cabrón pero es que no había inflación entonces la vida es en carencia a mi no me gusta el juego este de nosotros éramos lo mejor y luego los que vienen son lo peor no creo que sea exactamente así y no me no los que forman son peores y la formación es peor la formación es peor los bachilleratos son peor la formación es peor pero yo trabajo trabajamos con gente joven a mi me gusta mucho trabajar con gente joven y es verdad que vienen sin enseñar de las facultades a mi me gusta mucho enseñarles y hay que tener mucha paciencia pero yo no creo que el futuro del periodismo y no me gusta hablar del futuro del periodismo sino el futuro en general de cualquier otra profesión el futuro no pinta bien lo que no significa que haya que resignarse y cruzarse de brazos pero el futuro no pinta bien por las por la precarización de los trabajos y de las condiciones laborales y y ahora me arrepiento no haber tenido no de haber tenido 20 años pero de haber sido gilipollas con 20 años que es la condición del tío que tiene 20 años que es básicamente ser gilipollas pero me arrepiento mucho del del haber desde la especie del sindicalismo del que he ido he ido mirando con los años y ya no para mí a los indicados no a las mariscadas que sí que puede haber 4 jetas en comisiones obreras pero me preocupa mucho la desprotección de los trabajadores la el abarcamiento de los despidos y y eso va a ir en detrimento no solamente de las distintas profesiones sino de la sociedad en general y por ese lado lo veo lo veo con preocupación me consta que es así porque lo he vivido ¿cómo encontramos tus programas grabados? esos son los podcast pues los podcast que eres contando de los precios que tenemos están en las distintas plataformas de podcast que son iVoox Spotify Apple ¿cómo se busca? lamento de estar utilizando términos en inglés pero puedo decir manzana y la gente se puede hablar Apple Amazon están ahí son y el podcast se llama la mesa de la cocina no porque sea un podcast culinario sino porque lo empecé en la mesa de la cocina entonces lo enlazamos con lo que te decía antes que me decías ¿qué hay que hacer? y yo te decía no tengo ni puta idea pero se me ocurre empezar donde estás hacer lo que sabes y usar lo que tienes y el podcast se llama la mesa de la cocina precisamente por ese espíritu lo empiezo en mi casa la mesa de la cocina lo sigo haciendo ahí utilizo lo que tengo que es un micrófono y una grabadora y un saber periodístico pues más o menos saber y hago lo que sé que es periodismo no como Ferreras como periodismo a pesar de todo no sé cómo lo dice pues hago un periodismo que yo consigo que es más o menos honesto más o menos sí, porque Ferreras no es el caso no dos cosas que se me ocurren para terminar una si le quieres decir algo a Almeida porque la he citado varias veces y veo que no es santo no, personalmente le tengo mucho afecto y no te voy a decir que seamos amigos pero yo lo conozco desde que somos pequeños y luego he tenido trato con él mucho trato con él después de la de la es muy gracioso él era esto lo voy a contar aquí era suscriptor del Semanario Alba en el que yo era director y un día me lo encontré y en el Semanario Alba uno de los que escribía era Santiago Abascal y un día me lo encontré por la que hay mi hijo oye, ¿cómo tienes a Alba esto te he cerrado ya hace 10 años o más ¿cómo tienes a Alba que ahora le esté escribiendo ahí? ya había un choque entonces y entonces no se dedicaba a la política Almeida y algo con el Estado es un gran tipo y pero tiene la mi ciudad nuestra ciudad la tiene muy sucia ¿qué dice la alcaldía? o que trabaje o que trabaje y que cumpla esas normas electorales de Madrid Central me ha parecido un insulto a los madrileños que le votaron fíjate me acuerdo que vi un cárter electoral suyo que ponía con Almeida acaba Madrid Central le hice una foto y se la mandé por WhatsApp y me contestó ¿qué te ha parecido la campaña? no, estrictamente no ha mentido porque efectivamente con él acaba Madrid Central y empieza Madrid 365 que es el nombre que es Madrid Central o sea, es Madrid Central y periférico yo creo que no tendría que haber coches en el centro de Madrid pero eso es otra cosa ¿tú crees que no tendría que haber coches? Madrid no está hecha para el coche no vivimos en Detroit ni en Los Ángeles y no cabe un coche más lo que pasa es que aquí hay que vender coches y vender no es tanto por lo de los por lo de los coches sino como el filtro que pones a a gente que no tiene recursos para comprarse un coche nuevo no es servicio de transporte público pues pues bueno, ese no lo 24 horas metro etcétera el metro de Madrid hay que decirlo es muy bueno es el metro de la mejor Europa yo creo que sí por tanto del mundo no sé si en Asia y por tanto del mundo no, pero es muy limpio el metro de Londres es asqueroso es asqueroso y el metro de Madrid y no es así porque era más pequeño yo recuerdo el metro de pequeño con un cierto horror sí, sí, sí estoy acordándome pero se podía fumar que eso tenéis de agradecer ¿le vas a querer entrevistar a Almeida alguna vez después de esto? no, es político en activo y si hay que entrevistarle porque me lo piden porque yo en entrevistos me aburren horrores los políticos en activo todos pero no hay ninguno que digan no Almeida Abascal por supuesto Sánchez me gustan mucho los políticos cuando dejan de estar en activo cuando los dejen extra me encantaría entrevistar a Pablo Iglesias ahora mismo porque respira tanto por la herida que te daría una muy buena entrevista entonces los políticos cuando tienen desgracia es cuando más interesantes son porque ya no están con cálculos electorales están en la venganza en la vendetta y nada me gusta más que ver cómo se matan entre ellos y si son de nuevo partido me encantan si se lo propones si se lo propones no le digas que me lo haces fuera y para terminar que no se puede van dejando televisiones en los partidos ¿has visto a quién era? bueno nos conocimos el hijo de jovencitos en la facultad y me denuncio dos veces pero esto ya empieza a ser un mérito político no es fácil me parece un abuso me parece un abuso que pareces a Almeida no no nos conocemos pero estudió en la facultad de derecho por eso nos contimos no se como acaba esto no le diré que te conozca a Inglésias pero él te conoce a ti si, si, si un día entrevistando a la estrinja me dijo que me lo iba a presentar y le dije pues déjelo para otra casa oye pero él hace referencia muchas veces a los que tuvo bronca y con ellos en la facultad como los que dicen los que nos repartean galletas María y habla con respeto hace bien más de vale algo le queda sabes donde vive sabía ahora ya no sé ahora sí pero si sigue ahí no sabía si sigue viviendo con la otra vamos a centrar que esto está acabando y no hemos hablado de la batalla cultural por lo tanto vamos a acabar por ahí de la batalla la batalla cultural yo soy muy partidario del trabajo cultural creo que la cultura precede a la política no puedes hacer una labor política sino ahí antes un trabajo cultural y cuando hablamos de cultura no hace falta que lo especifiquemos aquí pero lo hacemos por si acaso no nos referimos ni a estrenos de cine ni exposiciones ni nada ni nada de eso tiene que haber un trabajo cultural que es el que hacéis sino no hay una acción política y a la vez no se puede quedar en un trabajo cultural hay que aspirar a hacer una acción política ¿por qué no me gusta lo de la guerra cultural? lo decía antes no soy eso que decía Blas Piñera no somos pacifistas pero tampoco pazguatos ni verifistas no no somos verifistas pero tampoco pazguatos ni pacifistas con ese verbo encendido que tenía Blas al que por cierto entrevisté en el libro de los monobios excesores le tenía mucho afecto yo creo que coges a un refugiado ucraniano o de otra guerra de las que tú siempre dices oye que hay más guerras en parte de la de Ucrania Yemen ¿no? a un refugiado un refugiado de verdad y está aquí y te cuenta que su país está en guerra y te dices ah nosotros también estamos en guerra en guerra cultural me parece una frivolidad me parece una frivolidad entonces por eso a mí la guerra me parece un fenómeno muy serio y digno de estudio y digno de respeto no estoy haciendo una crítica pacifista de no a la guerra no a la guerra me parece una cosa muy seria como para llamar a cualquier cosa guerra o batalla y por eso mi creo pero que sí que creo que el trabajo la producción cultural transcultural como queramos llamarlo es muy importante y es lo que quería decir de pero que batalla cultural no igual cuando dicen persecución tus amigos en Siria es como si te enteras uno y dices aquí también nos persigue porque Wyoming hace burla de la virgen del Pilar pues Wyoming es un gilipollas lo es pero esto no es una persecución en comparación con lo que hay y sin comparar siquiera pues hemos llegado fue un placer siento muchísimo yo he estado muy a gusto no sé si vosotros habéis estado muy a gusto dicen que siempre os he estado muy educados pues si lo habéis estado aplaudidle y si no barro aplausos 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 como si te enteras y si te enteras